Valia es una mujer fuerte que no solo se ha sobrepuesto a la separación del padre de sus hijos, sino también de la pérdida de un bebé, un episodio que la ha hecho encontrar empatía con otras mujeres que han pasado por lo mismo. Y es que, en su opinión, la pérdida de un nonato es un tema del que se habla muy poco o nada. Y la realidad es que perder un bebé es algo muy duro, es muy difícil, pero hablarlo siempre ayuda y sobre todo el que las mujeres sean conscientes de que no somos una minoría, en realidad es una mayoría, las mujeres que han pasado por este proceso. Creo que la pérdida de un nonato es algo de lo que se habla poco y que se necesita conocer más. Y por supuesto que es algo que hablo abierta y claramente cuando hay la oportunidad, porque hay muchas mujeres que se sienten solas al respecto, que sienten incluso culpa de lo que puedo haber pasado, de la razón que pudo ser, y llenas de dudas, de cuestionamientos y emociones, que cuesta mucho trabajo acomodar cuando no hay empatía alrededor. Y puesto que es un tema muy cerrado del que nadie habla, no se encuentra tanta empatía en ese sentido, se toca como si fuera algo, como que se te perdieron las llaves, me explico, y sacamos un repuesto. ¿Tú fuiste a terapia? No, no fui a terapia. Yo oré mucho, confié en Dios, tuve la gran fortuna de volver a quedar embarazada muy pronto, antes de los dos meses ya venía Yona para mi sorpresa, y al final lo que hice fue agradecer las dos hijas que tenía, y la razón que Dios haya tenido para llevarse a mi bebé, que aunque no la conozco, solo la sabe, yo sé que su sabiduría es más grande y que siempre obra con propósito. Hay procesos duros de todo tipo, en la vida del ser humano siempre hay procesos duros, y yo creo que es mantenerte así, enfocado y de pie cuando las cosas se ponen difíciles, es para mí lo que me ha ayudado a estar firme y de pie en cualquier circunstancia. ¿Cómo están tus niñas con estos cambios? ¿Cómo van? Ay, encantados, creciendo increíble. No podría sentirme más contenta, más orgullosa y expectante de lo que les sigue en el futuro, de lo que está por venir, me encantan las personas en las que se están convirtiendo, están creciendo de una manera increíble. ¿Cuál es la relación con el papá? ¿Cómo va? Natural, enfocada a lo que es, somos papás de cuatro niños, los cuidamos y a ellos nos dedicamos. Este debe ser su pelo. Sí, claro. Sí, así es, me encanta así. Oye, ¿y sabes qué hace escuela en casa con sus hijos? No van a la escuela. No van a la escuela, ella les enseña en su casa, a los cuatro niños. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!